Música 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 y la damos en su caridad Y a mi se mide 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 Y ya te sientes que no me llené, no me llené, no me llené. ¡Gracias! ¡Gracias! En la vida, en la vida, en la vida. La vida es la vida ¡Gracias! 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 En el rey me quiero que me vayan a ti. Yo sé, ti mamá, yo sé, ti mamá, ti yadurús. Yo sé, ti mamá, ti yadurús, adú me tiranúne, adú sámá, adú me tiranúne. benután m бокable fáid سے, máін, pon a Pretzen. Yadurús, ¿quí Hana tí ? Váaky nos ágores, $2 no pó's enda, ôdemña, túabあーly. Yadurús, ¿quí andasyttasasasasasasasasasasasasasasas. Yadurús, ¿quí den pés �imácora, eh? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!